¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Los saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es ensordecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? El Allianz Arena es un estadio fantástico. Símbolo de la tecnología de vanguardia y la perfección arquitectónica. Va a comenzar el partido. Ahora sí, ya vivimos, sentimos, disfrutamos. Están jugando y comienza la fiesta del fútbol. Alemania frente a Hungría. Buciala. Kroos. Goretzka. Gundogan busca atacar por el lateral. Le bien y corta el pase. Sí, excelente anticipo. Y arranca la contra. Salai. Viene con pelota dominada y la pica. Pase cruzado de Salai. Allí va el cabezazo. Uy, 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 uy. Por poquito meten la pelota. No sé si estaba incómodo o se apuró, pero no pudo darle buena dirección al tiro. Vale el intento, de todas formas. Diego, ¿cómo viste estos minutos iniciales del partido? Claramente ambos equipos han tomado el camino más conservador, más preocupados por no cometer errores que por tomar la iniciativa. Raúl avanza por la izquierda. Y ahora, ¿quién lo para? La filtra la carrera. Salai. Alemania todavía no se acercó al arco. Así va a ser complicado, muchachos. Salai. 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 Buena chance para la contra. Interrumpe el ataque, interceptando el balón. Estaba muy concentrado. Goretzka. Kimmich. 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 Buscó profundo al delantero, pero le cortaron el pase. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Que bien se desmarcó por afuera. Gran pase a través de la defensa. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. Salen de contragolpe. Soboslae. Gran corte, intercepta y gana el balón. Górezka. Górezka. Musiala. Vuelve al medio para distribuir. Rudiger. Guntogan. Este es Górezka. Linda secuencia de pases. Górezka. 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 Terminaron mareando a la defensa rival con esa sucesión de pases. El juego vistoso nunca, pero nunca pasa de moda. Fue, es y será la forma más efectiva de conseguir buenos resultados. Se reanuda el encuentro. Estamos 1 a 0. Son los dueños del partido. Pero un simple gol puede modificar las cosas. Solo un grito de gol hemos tenido en el partido. Esto continúa 1 a 0. Górezka. Górezka. Kimmich. Ahí va el balón. Gana arriba. Cabezazo. Ese cabezazo no preocupa al arquero. Era buena la jugada, pero fue mejor el corte. Muy atento. Intenta con un pase largo, pero le faltó precisión. A ver esta. Si mete en una buena contra, puede terminar en gol. Górezka. Górezka. Alemania. Gana por un gol y no pasa sobresaltos. No están tomando riesgos innecesarios. Y en estas instancias me parece bien. Quieren irse al descanso ganando. Lo vio bien. Busca el pase. Abre muy bien la defensa con este pase. Cortan justo esa pelota. Era una muy buena posibilidad. Hacía falta un pase demasiado preciso para pasar por ahí. Era difícil. Filtra ese pase. A ver qué pasa. Salai. Aleja el peligro por ahora. Rudiger vuelve a ganarla. Y ahora se viene el contragolpe. Ahora todos a correr para atrás. Pase cruzado de Wirts. No va más. Final de los 45 iniciales. Se ha terminado el primer tiempo. Ambos equipos se retiran al vestuario. Pero irse al descanso ganando siempre es importante. Pero la diferencia sigue siendo mínima. En general el equipo estuvo sólido. No fue una actuación deslumbrante. Pero tuvo pasaje de buen fútbol. Gracias a eso se va el descanso en ventaja. Alemania termina los 45 minutos con la ventaja mínima en el marcador. Empieza el segundo tiempo. Alemania tiene prohibido relajarse. Necesita mantener la concentración y cuidarse en el fondo. Porque el rival va a salir con todo. La saca hacia atrás y a empezar de nuevo. Abre el juego y lateraliza el ataque. Qué bien lo vio. Atención. Cross. Cross. El arquero impresionante el uno. Cross hizo todo bien. Nada que reprocharle. Todo mérito del arquero. Orban abre el juego por la izquierda. Vio el desmarque. Atención. Colón. Cuidado. Esta puede ser muy buena. La juega Larguia. Va rechazando con ese pelotazo. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Raúl. Ojo que la defensa está mal parada. Salai. Intenta alejar el peligro de su área. Qué contra tienen, por favor. No puede hacer pie. No. Hasta ahí llegó nomás. Pierden la pelota. Sobozlai. Esta no pudo ser. Pero es el camino a seguir. Parece que decidieron tomar la iniciativa. Es el único camino. Le va a pegar. Está solo. Havertz. Le entra muy mal. Es infracción. Ay, ay, ay. No sé, no sé. Me parece que está demasiado lejos. Pero va a poner a prueba el arquero. Qué buen intento, pero algo desviado. Al final fue un buen remate. Si convertía, estaríamos hablando de un golazo. Distribuye por el costado derecho. Fue bueno el intento de meterse al área. Pero se la cortaron justito. Kimmich. Puntogan. Rudiger. La domina está. Kroos. Musiala. Linda pelota. Qué bien lo vio. Estupenda maniobra. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Hay tiro libre. Será directo al arco. A ver qué pasa. Kimmich. Uy, qué pena. Estuvieron muy cerca. El intento fue bueno. Es cierto. Pero uno esperaba que, como mínimo, el remate fuera al arco. Perfecto el marcador. Lo tuvo de espaldas al arco y forzó la pérdida. Kroos. Imposible adivinar ese amague. Metió el disparo. Se anticipa. Y la aleja del área. Trata de alejar el peligro con el despeje. Ahí saque lateral. Hungría realiza otra modificación. Es muy difícil seguir jugando cuando las piernas ya no obedecen. El equipo necesita un jugador fresco. Alguien que tenga más movilidad. Está. Hablía. 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 ¡Gracias! 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 ¡Está atento y corta! Intuyó el envío y se la jugó. Al ver que el equipo rival no te lastima, a veces te tentasen a arriesgar de más. Pero en este tramo del partido hay que cuidar la pelota. Esta es clara, puede pegarle. La abre al sector izquierdo, buen pase. Soboslay. Hubbert. Esto sigue 1 a 0. Y nos acercamos al final. El resultado no está sellado ni mucho menos. Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos. Hubbert recibe en zona peligrosa. Se lanzan con todo en la contra. Están a segundos de quedarse con un triunfo histórico. No tiene suerte con ese pase en profundidad. El pase era malo y no llega a destino. Y se la termina regalando al contrario. Un error de cálculo. Abre la defensa con un pase entre líneas. Está a esta altura. Señoras, señores, amigos del fútbol. El árbitro marca el final del partido. Esta historia se ha terminado. Ganaron por la mínima diferencia. Un triunfo ajustado pero merecido. Es verdad. Solo marcaron un gol. Pero supieron anular los ataques constantes del rival. Y se queda... Estar había sido más fácil. Estrella también.